Ella tiene algo que me... Yo siempre estoy pa' la vuelta, pero hoy quiero perderme contigo Ven y lo hacemos como amante, después me lo cuentas como amigo A veces su droga, a veces su dealer Mala como toda, y ella ni me sigue Ella cambió, por un error, lo sabe yo No le va, ella le subió, su corazón lo puso modo de avión Él te dejaba solita y lo que no sabe es que es cerquita De mí tú siempre te cita, porque soy ese otro que las ganas te quita Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos y cuando fumas te achinas como Kung Fu De ti me gusta todo, tu piel, tu sonrisa Muchos le tiran a ella lo que le derriza Me gusta tu pelo cuando le da la brisa Y lo hacemos con calma, sin prisa Cuando va pa'l mall, yo le doy mi visa La soy frente al mar, disfruta de la vista Pide lo que quiera, baby, tú me avisas Te llevo al palusa, lo hacemos en Ibiza La bebé después de RRG Tiene la mula en play, calidad HD Dile a ese cabrón que lo siga en la del si no le damos piso como Pilar Cazuleando a la oro, el humo saliendo del sunroof Ay, mami, tú me hiciste un bodo Cuando he visto eso dije, uff En la cama una serie que ni hulo Esos pantisitos waterproof Bajo la sabana Cristian Lou La única que quiero eres tú Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tattoos Cuando fumas te achinas como Kung Fu Ella sale y perrea Fumo y los ojitos parecen de Corea Ella no hace coro pero todas las coreas A la profesora yo le hago la tarea Y la trabajo bien, yo siempre saco cien Y el noviecito, yey, yecito, no me mira bien Que eso pa' mi friend, ya pasa el reten Y yo llevo la marca to' bien A veces su droga, a veces su dealer Mala como to'a, yo ya ni me sigue Me gusta todo de ti, te lo quiero dejar adentro enterrao Ese culo tuyo me tiene bien desconcentrao Déjame la puerta abierta, no dejes na' cerrao Que voy a entrar como ladrón a tu casa Fúmame la cese a China, divina De Buenos Aires, Argentina Como lo mueve me fascina A veces me gustan to' los week-ends me gustan Sabes que tienes fanáticos Que están mirando lo que tú haces Pero te quedas sola pa' hacer lo que pase Ella tiene algo que me atrae Que me distrae Que me distrae Que loco me extrae Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Yo brok you to the SHARWI De lot of bodies who love you, baby Dímelo flow, wow, wow, yeah, yeah, so, Gabi Music, yeah, hola, dímelo, we, eso es verdad de aquí, díselo, we on, las estrellas siempre andan junto, usted está claro de eso?